Nos cuidamos en el transporte público. Si usas transporte público para ir al cole, ten en cuenta estos consejos. Utiliza bien tu mascarilla durante todo el camino, cubriendo nariz y boca. Evita tocarte el rostro y si estornudas o toses, cúbrete con el brazo. Respeta el aforo máximo permitido en el vehículo y procura mantener un metro de distancia con las demás personas. Desinfectate las manos con alcohol luego de tocar superficies o dinero. Recuerda, puedes usar una mascarilla KN95 y si no es posible, dos quirúrgicas o una quirúrgica más una de tela o comunitaria. Siguiendo estos consejos, tendremos un retorno seguro a clases. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.